La crisis económica generada por la enfermedad del coronavirus ha impactado al comercio en sentido general, pero sobre todo los dueños de bares en este malecón. Nosotros ahora mismo estamos, como que dicen, en bancarrota, todos los comerciantes aquí de la playa. Seis meses sin poder abrir un negocio. En la anterioridad, una empleomanía de 22 empleados, y he tenido que reducirlo a apenas seis empleados. Han pedido que les permitan abrir sus negocios con el distanciamiento que establece el protocolo. Nosotros necesitamos trabajar, estamos sumamente agobiados con lo que son los préstamos. Dicha crisis ha provocado que negocios de comidas rápidas sean improvisadas en sus casas. Se hayan puesto de moda en los últimos días, son los servicios que las personas buscan. También se quejan de las altas facturaciones eléctricas de sus hogares. Pero en la casa es que ha subido, en la casa de uno y uno sin trabajar. Que yo pagaba tres mil pesos y en los últimos días he tenido que pagar siete mil y ocho mil pesos. Ha sido algo, un incremento increíble en lo que es la facturación. Los comerciantes esperan que a medida que vaya disminuyendo los contagios, le permitan abrir sus puertas de forma escalonada. Para Noticias S.N. en Montecristi, Beli Molina.